Bienvenidos a este nuevo video, espero estén muy muy bien, yo estoy de maravilla. Hoy vamos a hablar sobre el mejor banco, la mejor entidad, la mejor tienda para comprar el nuevo y flamante iPhone 14 que recién se estrenó en Colombia después de tremenda novela. Lo prohibieron, hicieron que escaseara, hicieron que se demorara su llegada a Colombia porque como lo tenían prohibido, pues Apple no mandó o no reservó los envíos que generalmente hacen noviembre o diciembre y nos tocó esperar hasta los primeros días de febrero. Del día 3 de febrero, el viernes 3 de febrero, hasta el día 9 van a haber promociones de pre-venta y todo eso. Yo creo que los van a empezar a entregar a partir del 10, por más tardar el 14, si es que se pidieron mucho. Entonces por ese lado está muy bien, como que están jalando ahora mismo iPhones. Entonces dicen como bueno, depende de los pedidos que tengamos, jalamos más. A ver si tenemos, si podemos con la demanda. También decirles que de las fechas que acabo de nombrar hay promociones de pre-venta que tal vez a futuro ya no apliquen. Entonces también para que lo tengan muy en cuenta, sacarle nuestro tal promoción. Es muy probable que para cuando tú veas este video, después del 9 de febrero del 2023, ya no aplique esta promoción. No siendo más, vamos con la intro y comenzamos. Algo que olvidé decir es que esto aplica para el iPhone nuevo y si quieren comprar del 11 en adelante, también es exactamente la misma temática. Yo creo que esos precios los manejan ya con casi todos los iPhones, o sea, las mismas promociones, todo. Obviamente el iPhone 11 no es que va a tener el súper descuento, ¿no? Porque pues el precio ya de por sí está muy, muy, muy comedido. Entonces tampoco esperemos una rebaja de un millón de pesos en el iPhone 11, no. Pero sí rebajas de 200, 300, 400 mil pesos dependiendo de la entidad o el banco. He buscado el nuevo iPhone en todas las tiendas de retail, resellers y operadores que lo traen oficialmente a Colombia. O sea, que lo traen directamente y mejor dicho, ellos lo venden y todo. No es que Pepita Pérez Tobar los trae y ella los vende porque los no. Eso no. Falabella, Alcosto, Catronics, Claro, Tigo, Movistar, Wom, iShop y Max Center son los que yo voy a revisar en este video. Voy a revisar las promociones que tienen con algunos bancos. También promociones que tengan con algunas entidades como Adi. Y por último, créditos de la propia empresa, del propio supermercado o bueno, del propio retail o del propio operador. Por ejemplo, Movistar Money y cosas así. Vamos a entrar a las páginas web. Yo acá abrí establecidamente en un modelo el iPhone 14 Pro de 128 GB. Aunque vamos a mirar también más por tienda. Vamos a iniciar por Falabella. Hay algo que me llama mucho la atención es que Falabella ahora mismo tiene el iPhone más barato. Si tú tienes una tarjeta de crédito CMR o tienes la tarjeta débito del Banco Falabella, que a propósito está revisada en este canal, en vez de pagar 6.169.900 pesos, bueno, 6.170.000 pesos, vas a pagar 5.670.000 pesos. La verdad, el ahorro está muy, muy grande. Y ustedes dirán, bueno, pero qué tal en otras tiendas lo tengan al precio más bajo, al precio en el que está con la CMR. Pues, ¿cómo les parece que no? Por ejemplo, Enkatronics está casi, casi al mismo precio que lo tienen en Falabella. Entonces, es algo muy curioso. Miren, ahí está. Tienen casi el mismo precio. Entonces, este ahorro que tiene Falabella me parece fantástico. No sé, y acá por ningún lado nos dice, ya vamos a revisar eso más adelante, con DaVivienda, por ejemplo. No hay con DaVivienda alguna promoción de cero estrés directamente en Falabella. De todos modos, pues, bueno, o sea, acá el que impera y acá el que da más es el Banco Falabella, porque obviamente son de la misma compañía. Pero en Falabella, si usted tiene la tarjeta de crédito CMR o la cuenta de ahorro, la tarjeta débito del Banco Falabella, déjenme decirles que esta es la mejor opción y la más económica ahora mismo en el país. Si nos devolvemos y miramos más modelos de iPhone, pues, obviamente, si, por ejemplo, vas por el 11, no esperes una promoción así. O sea, no esperes un descuento así de grande, como que, uy, lo tienen 2.300.000, lo pueden encontrar en 1.700.000. Entonces, no, el iPhone 11 ya no llega hasta esos puntos, no sé por qué. Y también no sé por qué esta página está lentísima. Dato perturbador. Vamos a darle acá en categorías, celulares, iPhone. Ah, bueno, algo curioso es que Falabella está dando este dispositivo con un MagSafe, creo, o un AirTag. No recuerdo muy bien, creo que era un MagSafe, ah, no, un AirTag, un AirTag, ahí lo cabrón de ver en pantalla. Por ejemplo, el bajón en el iPhone 14 de 128 solo es de 400.000 pesos, ¿sí? No es tan, no es tan grande. Estos son los nuevos, por ejemplo, miren, acá en el de 128 gigas, el iPhone 11 solo le bajan como 50.000 pesos. Miren, entonces ahí, para que lo tengan muy en cuenta, miren, este, por ejemplo, de 64 gigas le bajan, ¿sí? O sea, eso, entonces, para que lo vayan teniendo muy en cuenta. Con los modelos viejitos, pues, la promoción no es que de tanto, pero, por ejemplo, con estos, sí, miren, este le bajan 400.000 pesos de tajo, entonces, hombre, sí está como bueno para comprar el nuevo. De resto en Falabella, no más. Entonces, en este caso, Banco Falabella, CMR, tarjeta débito Falabella, está muy chévere para comprar el iPhone en Falabella. Cosas que les recomiendo, comprarlo si tienen el dinero, ¿listo? Porque la tarjeta de Falabella, pues, va a cobrar intereses si lo difieren a cuotas. Aunque, aunque, pueden calcular el ahorro que hacen con la compra, pueden calcular el ahorro y pueden planear los meses de acuerdo al ahorro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volvamos a mirar el iPhone 14 Pro, miren, acá está. Ahora, el iPhone 14 Pro en realidad vale 6.670.000 pesos. ¿Qué? 6.170.000 pesos. Hacemos la resta y ahí hacemos como, vamos añadiendo el interés mensual hasta que nos den a los 5.670.000, le vamos añadiendo el interés mensual hasta que nos dé 6.180.000 pesos. Y esos son los meses que lo podríamos mandar a cuotas sin intereses, entre comillas, pero nos estaríamos comiendo el descuento que nos da Falabella. Entonces, por ese lado, como que no, 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 bueno, o bueno, si tienen la plata de una, cómprelo y si quieren, y si tienen solo la tarjeta de Falabella. Y también lo querrían tener una especie de cuotas sin interés, ahí podrían hacer ese cálculo, la verdad. Ahora, ahora es el turno de Catronics. Catronics y el costo en realidad son la misma cosa. Acá sí venden el iPhone a precio real, a precio normal, acá se lo clavan, pero de una nos van diciendo 0% de interés con tarjeta de crédito de vivienda. Y aparte acá nos incluye un seguro gratis. Bueno, que no es el doño seguro, la verdad, pero al menos ahí está. Yo ya había dicho que Catronics, pues el seguro, más o menos, más o menos cubre, más o menos cubre, más o menos cubre. Entonces, por ese lado está muy bien acá, pues, nos muestran las fotos del dispositivo. Y ya, o sea, no nos dice si hay otro banco en promoción, no nos dice absolutamente nada. Por ejemplo, es más, se me hace triste que su propia tarjeta, la tarjeta al costo Catronics, no tenga, pues, ese de cuotas sin interés, o al menos una promoción, un precio más bajo, no está. De todos modos, esta promoción aplica para todas las tarjetas de vivienda, aunque hay una en específico, que es la de Apple, la 0S3, es esta, aproximadamente se las revisaré acá en el canal. Y esta tiene una particularidad, es más, vamos a la página de la vivienda, donde nos dice que podemos comprar en Mac Center, iShop, Catronics, al costo, al comprar, claro, y Tigo, a 12, 18, 24 cuotas, a 0% de interés. Y 36 cuotas, si y solo si compramos una Mac, compramos un computador portátil, por ejemplo, compramos un iPhone, ahí si no podemos extendernos a 36 cuotas. Algo curioso de esta tarjeta y de todas las tarjetas de vivienda es que tienen exactamente la misma promoción, creo que lo que hace especial a esta es la promoción de los 36 meses con el computador. Si mal no estoy, pero en realidad tienen exactamente lo mismo, creo que hasta lo de los 36 meses la tienen cualquier tarjeta de vivienda. Entonces, si usted tiene tarjeta de vivienda, bueno, yo le recomendaría que por si las moscas lo dejara máximo 24, o preguntara allá, si sí lo puede dejar a 36, 50 de manejo, o llame al teléfono rojo para preguntarlo. Pero en el caso de Catronics, está bien, te incluye el seguro, y pues que tenga la posibilidad de pagar con la vivienda 0% de interés, está muy bien. No dicen ningún otro, ni Banco Bogotá, ni Banco Colombia, que son también los que manejan eso, pero pues, bueno. La siguiente tienda que vamos a revisar es iShop. Tenemos exactamente el mismo iPhone. Bueno, olvide decirles que en Catronics, al comprar y al costo, que son exactamente la misma empresa, los iPhones están al precio normal, al precio que es. Entonces, pues, ahí si quieres comprar el 11, el 12, el 13 o el 14, pues, sin interés, la única manera de hacerlo es con las tarjetas de vivienda. Pues ahí no nos dijeron otra, tampoco nos mostraron otro banco, así que pues, yo asumo que no hay más allá. Ahora, ya que estamos acá en iShop, tenemos exactamente el mismo modelo. Acá sí está un poquito más caro, 6.249.000 pesos. Bueno, no, creo que son un pelín más baratos. El precio es igual en todo lado, o sea, está carísimo, llegó carísimo este celular. No llegó atado al dólar de los últimos días, lastimosamente. Nos muestra lo mismo, las imágenes de esto. Hay que decir también que, a diferencia del que importan las empresas que lo traen de Miami, este sí tiene huequito para la SIM card, sí tiene bandeja para la SIM card, pero, en contraparte, no tiene la antena ultra wide band. Entonces, este no tiene el 5G ultra veloz. Bueno, en Colombia todavía no se ha desplegado. Voy a hacer un video sobre eso. Entonces, pues, bueno. Acá yo iba a revisar a Adi, pero, sucede, pasa y acontece que no leí bien la información. Y me di cuenta, en la página de Claro, que Adi es la peor opción para comprar tu iPhone. Y ya van a mirar por qué. Y por el otro lado, está también lo de las tarjetas de vivienda. Acá nos dice que lo podemos simular. A 12, 18 y 24 cuotas con tarjetas de vivienda. Eso está muy bien. Si lo mandamos a 12 cuotas, nos queda cada cuota de 520.000 pesos. Y lo mandamos a 18 cuotas. Cada una nos queda 350.000. Y si lo mandamos a 24, cada una nos queda 260. La verdad, está muy bien. Acá le damos en solicitar la tarjeta. Automáticamente nos manda a solicitar esta. ¿Listo? Si no tiene una tarjeta de vivienda, prueben. Prueben. Solicitarla. Y si quiere el iPhone y tiene vida crediticia. Obviamente, si no tienes vida crediticia. Hombre, a ver, no esperes mucho, la verdad. Pero por ese lado, bien. Está muy, muy bien el asunto. Adi. Bueno. Da vivienda. También el precio. La verdad, no es que esté muy, muy bien. Pero pues, para llevárselo a cuotas sin intereses. Pues, ¿qué más da? O sea, ahí está. Ahora le toca a Max Center. Max Center tiene esa página vuelta a nada. O sea, se le dio a los desarrolladores de Max Center. Está horrible su página web. O sea, terriblemente fea. Ah, olvidé decirles otra cosa. Si lo compran en estos días de promoción del 3 al 9 al costo, les dan, o en Catronics, les dan un MaxSafe gratis. ¿Listo? Un cargador MaxSafe. La rosquita que se le pega atrás. Acá no tienen el iPhone barato. Lastimosamente. Sí. Se les acabó. No lo trajeron. El más barato es el iPhone 14 Pro de 512. 8.120.000 pesos. Pero acá nos dan los otros precios de la oferta de vivienda. Acá nos dice, descuento de vivienda. Reciba 300.000 pesos de descuento pagando con su tarjeta de crédito de vivienda con el plan 0S3. La totalidad de la compra debe realizarse con la tarjeta de vivienda elegible. ¿Listo? No es que un pedacito con esta, un pedacito. No. 128 GB, 5.950.000 pesos. Bueno, podríamos decir que es el segundo con el iPhone más barato. Pero pues, a ver, o sea. Sí. Acá, ¿cómo lo pueden financiar? Póngale cuidado. Lo pueden financiar con la vivienda. ¿Listo? Sin intereses. Acá podemos solicitar el crédito. Acá en la parte de abajo. Ay. Me mandó por acá. Me mandó para el apartado de compra. Venga, yo les muestro acá cómo también se puede solicitar la tarjeta. Mira. Pida la tarjeta 0S3 de la vivienda y compra al instante. Acá pone sus datos y de una lo manda a la página web de la vivienda. Lo mismo, hasta 24 cuotas sin intereses. Entonces, está muy bien. Pero no hay otra forma de pagar. Acá sí no tiene nadie. Acá solo tienen la tarjeta de crédito de la vivienda. Aunque tienen esta promoción. No sé si de aquí a eso sigan teniendo esa promoción. La verdad, no lo sé. Entonces, ahí tenemos un problema muy gordo. Ahí tenemos un lío muy gordo. Pero podríamos decir que esta es la segunda página en la que lo vende más barato. Entonces, por ahí. Bueno, si tienen esta. O la van a solicitar desde la página. Y les sale el cupo. Pues, ojalá les den esos 300 mil pesos de descuento. Aunque, hombre. No está ni el de 128 ni el de 256 disponible. Entonces, es otro problema. O sea, trajeron esto a medias. Acá, 0% de interés. Tus dispositivos, tatatá. Da vivienda. Sí, solo con da vivienda. 0% de interés. Ok. Está muy bien. Está muy bien. Ahora es el turno de las operadoras. Claro. Ustedes saben. Aplica también con da vivienda. Aunque. Aunque, dato curioso. Me sale acá. iPhone 14 Pro 128 5G. No sale el precio. Dato curioso. Así. Y lo ponen bien chiquito. 6 millones 240. 250 mil pesos. Está al mismo precio que Max Center. Lo puedes comprar en Adi. Y pagarlo en 24 cuotas de 510. 520 mil pesos. Vamos a poner 24 cuotas de 500. 24 por 500. 500 qué. 520. 24 por 500. 20. 1, 2, 3. Uy, no se vayan a hacer ese mal. No se vayan a hacer ese mal. Uy. Manico. Entonces acá. Tengo una crisis existencial. Si yo pido este iPhone. En Adi. No lo pueden mandar a tres cuotas sin interés. Como el resto de cosas. Será desconocimiento mío. O sea que el Adi. De iShop. Me tocó otra vez. Abrir la página de iShop. iShop. Pero en la página de iShop. Sí dice que lo puedo llevar. Sin interés. No. Acá dice. Pagan cuotas. Con Adi. Al finalizar la compra. No. Mamen. Qué problema. No. Pero. Acá dice. Adi. Nuevo servicio online. Pero para iShop. Y acá dice. Sin intereses. Y sin costos adicionales. Tiene un. Tiene un este. 0% de interés. Aplica para las compras. Hasta 600 mil pesos. Ay. Con razón. O sea. Los tres meses sin intereses. Aplican para compras menores de 1 millón 300. Ah. No. Ñero. Entonces ahí toca pararlo. O sea que acá no se puede llevar sin interés en nadie. Ah. Qué problema tan grande. Entonces no. Descartemos Adi. Uy. Qué susto tan inúmero. Y casi meten la pata a todos. Y. 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 Y resultan pagando ese celular dos veces. Porque. Si. Las cuotas que dice acá. Y la cuota que yo hice. Dos veces. Por Dios. No. 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 Tiene algo menos trágico. Y que te puedes llevar el iPhone a 0% de interés. Hasta 36 meses. Con tarjetas de crédito del Banco de Bogotá. Esto me parece muy chévere. Acá sí puedo decir que. 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 Que se pusieron la camiseta. Entonces. Ahora sí. Todos los que tengan tarjetas de crédito del Banco de Bogotá. Este es un momento. Ya hablamos de la vivienda. Ya hablamos de. Del Banco de Bogotá. Acá lo tenemos. Y ya hablamos del Banco Falabella. Adi. Ya no lo recomiendo. Ya no lo recomiendo para nada. No. Ni por el China. Vayan a comprar un celular de esos con Adi. O sea. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Pero bueno. Está muy bien. Hasta ahora vamos bien. O sea. Los precios. Están. Están. Están igualitos en casi todas las páginas. Claro. Tiene a ser muy usurero. Yo he visto. Celulares que. No valen eso. Y claro. Los tienen. 600. 300 mil pesos más caros. Es terrible. Pero bueno. Acá. Como que se pusieron comedidos. El sí. No. 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 No se pusieron tráfugas. Los que están tráfugas ahora son los de Adi. Uy. Qué gonorrea. Tengo que decirlo. Y ahora le toca el turno a WOM. WOM. Tiene. A ver. O sea. Está muy extraño este. iPhone 14 Pro. 128 más AirPods. Si lo compro en un prepago. Me salen 6 millones y 103 mil pesos. 104 mil pesos. Que tienen los Airpods. A ver. Está barato. Si lo compro libre. 6 millones 410 mil pesos. Ahí ya podemos decir que está mucho más caro que en otras páginas. Y si lo hacemos con un post pago portabilidad. Podrás tener este precio exclusivo. Y los que somos clientes. ¿Qué? Vamos a ingresar a ver. ¿Qué onda con los clientes? Me dan el precio de prepago. A ver. Es este. Me dan este precio. Si ya soy cliente. Uf. Pues. Sí. No es que sea mucho el cambio. Pero hombre. ¿Sabe qué? Yo me hago una portabilidad. Agarro cualquier número viejo de la casa y me hago una portabilidad. Porque. Este precio. Este precio está muy muy bueno. Más con los Airpods. Entonces podríamos decir que sí. Edwin. ¿Con qué banco lo podemos pagar? Financiación. 0% de interés. De 2 a 36 cuotas. Pagando con tarjetas de crédito del Banco de Bogotá. Ulala señor francés. Repiten. Los. Chicos del Banco de Bogotá. Felicitaciones. Oiga. Financiación del 0% de interés. Pagando con tarjeta de crédito. Únicamente en 6, 12 o 24 cuotas. Para equipos mayores. 600 mil pesos. En la vivienda. También. Felicitación en la vivienda. Aunque el Banco de Bogotá. 36 cuotas. Ole, ole, ole. Esto. Esto es una maravilla. Y financiación del 0% de interés. Pagando con tarjeta de crédito. BBVA y Banco Popular. Pagando a 6, 12 o 24 cuotas. Para equipos mayores. Bueno. También. Para clientes de BBVA. Y del Popular. Está muy chévere. Aunque. Dato curioso. Si yo me voy al apartado de equipos. También me sale Bancolombia. Pero ya no me sale Bancolombia. Aquí. Debajo. Entonces. Es muy raro. Mira. 0% de interés. En nuestros equipos. Pagando con tarjetas de crédito. De bancos aliados. Bancolombia. Y Bancolombia te da un mes de Paramount+. Pasándote a pospago. Entonces por ahí como que. Bueno. Uy. Bancolombia trajo el Galaxy. Pero. ¿Ese celular qué? La vivienda. Ya sabemos. Banco de Bogotá. Ya sabemos. Popular de BBVA. Ya sabemos. Bancolombia está perdido. No sé si no aplica para ese celular. Vamos a ver. Por ejemplo. El celular carito. Android. A ver. Vamos a ver. Este Galaxy A32. ¿Será que ahí aparece? No. No aparece Bancolombia. Creo que es error de la página. Y careo. Pero ya tocaría preguntar. En Bancolombia. Si. Se puede. Oh. Hagamos algo. Pongamos Bancolombia. WOM. Bancolombia WOM. A ver. Si hay algún tipo de promoción. Ta 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 ta. No. Pues no me sale. Ofertas y descuentos Bancolombia. Vamos a ver. Y acá hay una promoción. WOM 0% de interés. Vamos a ver. ¿De qué se trata? Dice ahí que quedan 55 días. Entonces también como que bueno. Ojalá no se venza. Rápido. Estamos a viernes 3 de febrero. Bueno. Yo lo estoy grabando. Entonces subirá. Creo que para el lunes. A más tardar. O si decido. Lo subo. El fin de semana. WOM 0% de interés. 0% de interés en toda la tienda. Por compras superiores a 1.200.000 pesos. Tarjetas de crédito Mastercard. Tarjetas de crédito Amex. Y tarjetas de crédito Visa. Pagando desde 2 a 36 cuotas. Incluye la marca Apple. Por la compra de un iPhone 11. iPhone 12. iPhone 13. Se obtiene un mes de cortesía en la plataforma Paramount+. Obviamente no va a aparecer el 14. El 14 lo estrenaron hoy. Pero yo creería. Parece que también aplica. Aparte que aplica para toda la tienda. Entonces bueno. Ahí llamen a preguntar. Pero podríamos decir que en WOM. Banco Colombia. Da Vivienda. Banco de Bogotá. Banco Popular. Y BBVA. Bien. Felicitaciones. Entonces ya tenemos. Aparte de todos los bancos que están mirando en pantalla. Aparte el banco Falabella. Ni puede chieras con Adi. O sea. Ya me purgó. Adi me purgó. Una cosa impresionante. ¿Y esto cómo lo elimino? Cerrar pestaña. La siguiente tienda es Movistar. iPhone 14 provee 128 gigas. 6 millones. 90 mil pesos. Sí. Leerá este numerito a su mamá. Págalo en tu factura. Hasta 12 cuotas. De 508 mil pesos. O bueno. 507 mil. 507 mil. 500. Por 12 cuotas. 6 millones 90 mil pesos. Ah bueno. Ah bueno. Sin intereses. Yo creo que acaba con Movistar Money. ¿No? 0% de interés en Banco de Bogotá. Banco Colombia. Nos dice. Nos va a tocar volver a buscar Banco Colombia. En la página de la vivienda. Sí nos decía. En la página de la vivienda. Sí nos decía. Que en Movistar. Cuajaban esas vainas. Que en Movistar sí cuajaba la promoción. Ah no. Solo claro y tigo. Qué desastre ¿no? Entonces acá en Movistar no aplica la vivienda. 0% de interés. Banco de Bogotá cambiando contigo. Ok. Banco de Bogotá. 0% de interés. Págalo en tu factura. Ahí debe ir Movistar Money. Y Banco Colombia ¿qué? Entonces va a tocar buscar de nuevo. Devolvámonos acá. Yo acá vi la promoción. De Banco Colombia. Con Movistar. Movistar. 0% de interés. Faltan 55 días. Ojalá la renueven. Vamos a ver qué dice. Ok. 0% de interés pagando a 6 o 12 cuotas con tarjetas de crédito Banco Colombia. Mastercard, Amex y Visa. ¿Dónde usar la oferta? En el sitio web y en tienda física. 0% de interés pagando a 6 o a 12 cuotas con tarjetas de crédito Banco Colombia. Más 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video. Ahí ya salió. Por compra de smartphones de 600 mil pesos en adelante. Acá saldría. Listo. Entonces por ese lado. Bien. Tenemos 0% de interés con el Banco de Bogotá. Ese sí ya toca que llamen a preguntar. Porque casi no nos dicen en ningún lado. La verdad. Banco Colombia sí nos dice que está sin interés mayor a 600 mil pesos. Y nos dan 3 meses de cortesía de Prime Video. La vivienda acá no cubre. Entonces muchísimo cuidado ahí con esa vuelta. Entonces bueno. Podríamos decir que. Bien. Ojalá esto sea Movistar Money. Tengo que hacer un video sobre Movistar Money. Los que tengan Movistar y tengan un buen cupo de Movistar Money. Pues llamen y pregunten. Ese cupo me lo deja sacar a sus intereses. Si les dicen algo yo les pido encarecidamente que me lo comenten acá. Para ayudar a los demás. Porque esta página sí está confusa. O sea tengo que decir que Movistar sí está confusa, confusa. Y por último. Vamos contigo. Contigo tenemos un problema. Y es que no tienen el iPhone 14 ahora mismo. Ya buscamos en la página web. Llegó barático a Tigo. No en la página web. En un reportaje que le hicieron. Pero. Pucha. El iPhone 12 de 128 a 3 millones 600. Si está barato. Tengo que decir que está barato. Aunque este no es ni el precio regular. Ni este descuento. Es pura chachara que pusieron ahí. Ese es el precio. En el que estaba. Antes de que llegaran las nuevas unidades a las otras tiendas. ¿No? Está muy bien. O sea está comedido este celular. ¿Cuál es el problema? Banco de Bogotá. Recibelo a 0% de intereses. Pero acá en Tigo sí. No es hasta 30. Sí, sino hasta 24. Excelente. Perfecto. Compra ya y págalo. No. No quiero saber de Adi. No quiero saber nada de Adi para esto. Y dato curioso. Aunque en la página de La Vivienda se anunciaba claro y Tigo. La Vivienda no está acá por ningún lado. Y nos dice que los únicos bancos aliados es Bancolombia. Bueno. Y del 3 de enero al 31 de enero. O sea. También. La página no está actualizada. Pero nos dice. Tienen que llamar a ver si les renovaron eso. Bancolombia, Banco de Occidente y Banco de Bogotá. Acá no tienen intereses. Pero acá sí se los quedo viviendo. O sea. La página de Tigo no está actualizada. No tienen los nuevos iPhones. Y bueno. O sea. Ya acá directamente les digo. No lo compren en Tigo. Porque acá. O sea. Si la página de Movistar estaba confusa. Esta está peor la verdad. Entonces. No lo compren. Sí. O sea. Acá sí. La página está mal hecha. Informa mal. Entonces. Mal ahí. Y pues la vivienda tiene que empezar también como a revisar eso. Sí, sí. Sí, sí. Es ahí. Porque. Nada que hacer. Entonces nada. Esas son las tiendas donde les recomiendo que lo compren. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Recorderis. Si tienen una tarjeta de crédito Falabella. O tienen la cuenta de débito Falabella. Lo pueden comprar más barato. En Falabella. ¿Vis? Ahí estamos bien. Si lo quieren comprar a cuotas con la tarjeta de crédito. Yo les recomiendo que el precio normal del iPhone base. Vayan y mirenlo en iShop o en Max Center. El precio normal sin promoción de la CMR. Lo miren. Y le resten el precio en el que lo tienen en Falabella. Y ese resultado es el que ustedes van a poder pagar en intereses. Recordemos que la tasa de usura está al 40% y pégale por ciento. Dividido. En los 12 meses del año. Sale 3 puntos y pégale. Póngale 3.5. Y entonces a ese ya le sacan el dinero de intereses que se les va a ir. Entonces a cuántas cuotas ustedes lo podrían mandar con la CMR. Sin pagar intereses. ¿Listo? Entonces una vaina de matemática. Bien. Bien y me pucha. Y está. El Banco Colombia. Pregunten. Miren la página de Banco Colombia. Si tienen promociones con los operadores. En WOM y en Movistar. Las tienen activas. Faltan 55 días. Entonces también lo pueden llevar a cuotas sin intereses. Banco de Bogotá. Felicitaciones. 36 meses sin intereses en algunos operadores. Me parece una maravilla. BBVA. El Banco Popular. También está muy bien ahí. Obviamente recomendadísimo. Si van a comprar en Resilier. Y en esos lugares. Miren. Que compren con esta tarjeta. O con cualquier tarjeta de vivienda. Que no tiene interés a 6, 12, 18, 24. Si mal. No estoy. Me va a tocar volver a leer la página. Si. No. A 12, 18, 24 acá. Pero en otras páginas nos dicen que es de 6. Cuotas sin interés. Por ejemplo en WOM desde 6. Entonces podríamos decir que. Bien. Está muy bien el asunto. Y pues nada. Muchísimas gracias por ver este video. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.